Todos los pandilleros cargan el pañuelo azul Lo llevamos de por vida hasta caer al ataúd Con orgullo por sus venas la que corre sangre azul Aun así llegue la muerte, rifaremos lado sur Todos los pandilleros cargan el pañuelo azul Lo llevamos de por vida hasta caer al ataúd Con orgullo por sus venas la que corre sangre azul Aun así llegue la muerte, rifaremos lado sur Tira tu barrio en el aire con la doble 4-2 El pañuelo azul colgado al estilo Cholondron Mírame aquí estoy, en el barrio sigo yo Es pa' la Che Guevara bien parados con el cross Como a Tlalo con la lluvia, Xochipilli nos ayuda Si en Sontil quien abunda como mi tierra ninguna Todo el fin de semana la paso con Mayagüel Quetzalcóatl nos protege pedos con el aguamiel El sustrato del maguey, pásame el pulque güey El güero y el mando, quieres pedos sobres güey El corte es en el piso, la paso de pico a luto Y con los centraleros me la paso yo bien grifo Al canto del censo y flechiza el barrio y reconoce Somos los pinches psychos, el barrio nos reconoce Locotes piratones de corona son los roces Y patrullando el barrio en el día y en la noche Todos los pandilleros cargan el pañuelo azul Lo llevamos de por vida hasta caer a la taúd Con orgullo por sus venas la que corre sangre azul Aún así llegue la muerte rifaremos lado sur Todos los pandilleros cargan el pañuelo azul Lo llevamos de por vida hasta caer a la taúd Con orgullo por sus venas la que corre sangre azul Aún así llegue la muerte rifaremos lado sur Levantando bandera azulera mera mera Azules los soldados que caminan en la acera Brincados por el barrio por carnales pandilleros Que llevan muy en alto su orgullo de ser morenos Caminando pelones o riéndole a la muerte Con huevos y valientes los puños siempre de frente Es la sureño vida que pasamos en la calle Andando por el barrio alertas a lo que pase Rontoneando con jocos el desmadre nunca para Entrenados en calles para recorrer la cuadra Heredando esta maldad Simón por generaciones Sur unida raza en calles y en las prisiones Ganándonos cultura, barrios significados Colores que portamos y de que lado va el paño Sabemos como entramos pero no como saldremos Sureños azuleros hasta el día de nuestro entierro Todos los pandilleros cargan el pañuelo azul Lo llevamos de por vida hasta caer a la taúd Con orgullo por sus venas la que corre sangre azul Aún así llegue la muerte rifaremos lado sur Todos los pandilleros cargan el pañuelo azul Lo llevamos de por vida hasta caer a la taúd Con orgullo por sus venas la que corre sangre azul Aún así llegue la muerte rifaremos lado sur